La 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 En el pozo maya lisa La 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 Murieron cuatro mileros milán Y la marusina mirá Mirá como vengo yo La 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 Traigo la camisa roja La 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 El sangre de un compañero Mirá Mirá Marusina mirá Mirá como vengo yo La 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 Caigo la cabeza roja La 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 Que me la rompió un barreno Mirá Mirá La 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 Santa barra la bendita La 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 Patrona de los mileros milán Mirá La 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 Gracias.